Ante dudas y susceptibilidades de la población respecto a la gripe aviar, la Asociación de Avicultores de Cochabamba garantiza la distribución y comercialización de carne de pollo de calidad. Ambos productos llegan de forma inocua al mercado. Sí, mandar un mensaje a la población de que el producto, tanto como carne de pollo y huevo comercial, está garantizado de que va a llegar a las familias bolivianas de forma inocua al mercado. E indicó también que se hace un trabajo de campo en el matadero antes y post-morte, no solo para detectar la influenza aviar, sino también otro tipo de virus. Que se hace un trabajo de campo en matadero antes y post-morte, no solamente con influencia, sino para los distintos tipos de enfermedades que podrían tener que sean nocivos o lesivos para la población boliviana. Aclaran que no puede haber contagio de la gripe aviar con los seres humanos que consumen porque los expertos están realizando controles minuciosos a los productos antes que salgan a los centros de abasto. Si un pollo tiene algún, en los laboratorios sale algo que no está apto para el mercado, pues ese pollo no sale al mercado. Entonces eso es el trabajo post-morte, como dijo el doctor, que se hace o se hace un trabajo de campo en los mataderos. Ahora como productores, ¿ustedes qué medidas están tomando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!